Hoy he venido al campo a recordarte, a recordarte Quiero llorar tu ausencia, quiero sentirte, quiero añorarte El aire conmovido por mi tristeza viene a besarme Y el arroyito morré por no mirarme, por no mirarme No puedo conformarme con la cruceza de mi destino Me parece que llegas tierno y amante por el camino Y era la vida entera por recobrarte y estar contigo Te lo juro mi vida Dios es testigo, Dios es testigo Desde el día en que te fuiste, todo ha cambiado, todo ha cambiado Me siento sola y triste, mucho he llorado, mucho he llorado Ya no es falta los prados, con sus colores las florecitas Y hasta se ven opacas allá en el cielo las estrellitas Y vienen a mi mente tantos recuerdos, tantos recuerdos Aún siento tus caricias, siento tus mimos, siento tus besos Vuelve pronto a mi lado, porque te espero, porque te espero Vuelve luz de mi vida, porque te quiero, porque te quiero Vuelve, 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 vuelve a mi ¡Aplausos!